Música Primicia de Teleantioquia Noticias Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al ejército a pagar millonaria suma por un falso positivo en apartado. En 2005, seis personas fueron asesinadas y presentadas como bajas en combate por la Brigada 17. Informe Especial La Nueva Ruta del Darién Les mostramos en exclusiva la nueva ruta que están usando los migrantes para viajar de Necoclí a Panamá y que reduce a dos días el tránsito por la peligrosa selva del Darién. El negocio sería controlado por el Clan del Golfo, que recibe parte de los 300 dólares que le cobran a cada migrante por llevarlo hasta Panamá. Como si se tratara de un viaje de placer, la nueva ruta es promocionada a través de las redes sociales. Música Encapuchados robaron e incendiaron una motocicleta de la policía en la Universidad de Antioquia. Música Con una roca atacaron de manera salvaje a un hombre por robarle su teléfono celular. Hablamos con la víctima. Música La gobernación de Antioquia denunció que están estafando masivamente a las personas con el pago del pasaporte a través de páginas web falsas. Música Dos colegios del área metropolitana están en jaque por la ola invernal. En Blanquizal, el muro de la cancha colapsó por la fuerza de la corriente de la Iguaná. Música Se vienen más lluvias. El IDEAN advirtió que las condiciones del tiempo se verán impactadas por ondas tropicales que generarán vientos y tormentas eléctricas. Música Finalmente, Junior podrá jugar con público antenacional en el comienzo de los corangulares. La Di Mayor accedió a su petición. 81 horas de artistas de todo el país llegan a Medellín para ser parte del séptimo salón de arte cópula. Música